Mis hijos estaban durmiendo a las 3 y media de la mañana, en la mejor de la tormenta, interrumpieron tres tipos armados y nada, rompieron la ventana, cortaron los barrotes de la ventana, con la tormenta no se escuchó nada, y bueno, entraron a las piezas de los chicos, los maniataron, y nada, había un dato que ellos querían, que sabían que mi hijo, el mayor, había vendido el auto, y querían la plata del auto, nada más. Se inicia una persecución a la que se le suman demás móviles de la patrulla preventiva, bueno, finalmente hay inmediaciones de un conocido local bailable, son encerrados y aprehendidos, tenemos tres patrulleros que han sufrido impactos de bala, han disparado bastante munición a esta gente, usaban una pistola 9 milímetros Tauro y una pistola Caliber 22, bueno, fueron dos de ellos detenidos, secuestrados la mayoría de los elementos sustraídos, uno se ha dado a la fuga, suponemos que en un vehículo de apoyo, yo porque no estaba junto con ellos, están dos personas masculinas, oriundos de la ciudad de Córdoba, detenidos, el secuestro de las armas, el vehículo y los elementos sustraídos. ¿El dinero también se secuestró? No, el dinero no, se supone que se lo lleva la tercera persona. ¿Algún agente o alguno de los delincuentes resultó herido después del tirateo? No, han resultado lesionados a los agentes y los detenidos en la refriega para prenderlos, porque obviamente no se dejaron detener.